La Máquina Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que se haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión ¡Súbete la máquina! Súbete, la máquina Súbete, la máquina Súbete, la máquina ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor ¿A quién le está doliendo ahora? Ay, el corazón Te doy un consejo Olvidarte de eso Porque hay personas en la vida Que se están queriendo Nadie se muere Por un amor Nadie se muere Del corazón Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor Que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Por un amor nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere, nadie se muere A mi, la maquina A mi, la maquina A mi, la maquina A mi, la maquina Por un amor, del corazón, del corazón, nadie se muere Por un amor, del corazón, por un amor, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor ¿A quién le está doliendo ahora? Ay, el corazón Te doy un consejo Olvídate de eso Porque hay personas en la vida Que te están queriendo Nadie se muere Por un amor Nadie se muere Por un amor Nadie se muere 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 Por un amor Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor nadie se muere Súbete la máquina Súbete la máquina